2 2 2 3 4 4 5 8 2 4 2 1 2 1 2 2 ¿Qué? 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 Si, que no se te olvide, está 21, ¿eh? Hay muchas escaleras y miraste el sol, pero bueno, está bien. ¡Qué fuerte! ¡Ya está aquí ahorita! ¡Pita de soltera! ¡Pita de soltera! ¡Y yo como pasos! ¡Qué nos extraña! ¡Esta casa es muy siniestra! ¡Esta casa está echando algo! Vico, hay que darme, tengo que ir. Hemos estado aquí más de una hora, no pasa nada. ¡Ahhh! ¡Ahhh!